Quiero librarme, quiero correr de adonde ti, quiero sacarme y correr adonde ti. Hoy este precioso guacuanco, oye mi llanto, no hay razón por qué repetir mis errores. Ayúdame, ayúdame, librarme de este encanto, quiero librarme. Ay, ay, no puedo negarlo, siento lo que siento, yo quiero librarme, ay, 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 ayúdame. Ayúdame, ay, ay, ayúdame. Ay, no puedo negarlo, siento lo que siento, yo quiero librarme, ay, 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 ayúdame. Ayúdame, no soy sonero, pero canto mi guaguango, ayúdame, discúlpame, dime dónde te encuentro. Ay, no puedo negarlo, siento lo que siento, yo quiero librarme, ay, 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 ayúdame. Ayúdame, es por tu gracia, te puedo seguir esperando, a tu regreso, yo sigo pidiendo perdón, discúlpame. Ay, no puedo negarlo, siento lo que siento, yo quiero librarme, ay, 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 ayúdame. Ay, no puedo negarlo, soy un poco coherente. Ay, no puedo negarlo, soy un poco coherente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.